Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas y por suscribirse a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar qué significa la salud mental. La salud mental se define como un equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y una calidad de vida. Dicho en otras palabras, la salud mental se refiere a la observación del comportamiento de un individuo en su vida diaria, cómo maneja las tensiones, los conflictos, las relaciones interpersonales, entre otros aspectos, todo ello basado en su cultura. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de todos los problemas de salud que existen, el 15% se deben a problemas de salud mental. En nuestra realidad, en el Perú, aproximadamente el 30% de las personas padecen algún tipo de problema de salud mental. Asimismo, se dice que 6 de cada 10 personas han tenido o han manifestado algún problema de estrés en el trabajo. Otro aspecto interesante es que la salud mental va de la mano con la salud física, recordando la definición de salud que da la OMS, que se refiere a que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. He ahí que la salud física y la salud mental estén de la mano. Y cuando hablamos de salud física relacionada con la salud mental, nos referimos a un órgano muy importante, a nuestro cerebro. Y para que nuestro cerebro se encuentre bien y para manifestar esa buena salud mental, necesita estar bien ejercitado y bien nutrido. Dentro de los nutrientes que necesita el cerebro está el oxígeno y la glucosa. El oxígeno lo obtiene a través del ejercicio y la actividad física y a través de una buena y correcta respiración. La glucosa lo obtiene sobre todo de los carbohidratos y el alimento con mayor cantidad de carbohidratos es el arroz. Aparte de los carbohidratos también necesita ciertas cantidades de omega 3 que por ejemplo lo puede encontrar en el ajonjolí, en las pecanas, en las nueces. Y otra cosa importante es que traten en lo posible de eliminar el azúcar, sobre todo el azúcar rubia y el azúcar blanca. En vez de eso pueden reemplazarlo por miel. Asimismo, para potenciar esa salud mental y esa salud física de nuestro cerebro, nosotros tenemos que practicar mucho ejercicios de concentración. Y para lograr esta buena concentración, nosotros tenemos que aprender a relajarnos, a respirar bien e incluso a practicar meditación. Aquí les voy a dar unos tips y algunas claves para que ustedes puedan lograr esa mejor concentración. Intercambiar las manos. Es decir, que si ustedes son diestros y están acostumbrados a comer con la derecha, a peinarse con la derecha, a cepillarse los dientes con la derecha, pues utilicen la otra mano. Y si son zurdos, utilicen la mano derecha. Pueden intentar caminar descalzos, ya que dentro de la planta de nuestro pie también están dibujadas todas las partes de nuestro organismo y eso nos va a permitir una mejor estimulación del cuerpo y también del cerebro. En la medida de lo posible, intenten recordar sus sueños. Ni bien se levantan, traten de evocar lo que han soñado y si es posible, escríbanlo. Estimulen sus sentidos con música. Con música agradable, música relajante y sobre todo con música clásica. Ya les había dicho, escriban. Escribir es un ejercicio de coordinación. Lean y dibujen. La lectura también es otro ejercicio de coordinación, ya que los ojos se mueven de manera coordinada y eso estimula ambos hemisferios cerebrales. Y el dibujo y la pintura es la expresión máxima del arte. Nos permite ser más creativos, más ordenados y sobre todo va a ejercitar mucho nuestro cerebro. Enseña y aprende. Ya sea en la profesión en la que tú te dediques, siempre procura enseñar lo poco o lo mucho que sabes y de esa manera recíprocamente tú también vas a aprender. Ya lo había mencionado, practica ejercicios de respiración y sobre todo también de meditación. Puedes hacer dos veces al día, en la mañana o en la tarde, unos 10 minutos y luego puedes ir subiendo 15 minutos, 20 minutos, de acuerdo a cómo te sientas. Practica actividad física y deporte. Recuerda que la actividad física te permite una mejor oxigenación, que es uno de los nutrientes principales del cerebro. Ten una buena nutrición, ya que eso te va a permitir un mejor aporte de glucosa para tu cerebro. Y por último, duerme bien. Al dormir, uno va a ordenar sus ideas y se va a sentir físicamente mejor. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que la información que les he brindado haya sido muy útil para ustedes y que les haya gustado mucho. Regálenme un pulgar que nada les cuesta, déjenme sus comentarios, sus preguntas y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Bueno, voy a seguir con mis clases de relajación y meditación. Hasta la próxima amigos. Chao. Chau.